Más y caballeros, esto se hace con un solo propósito. Oh, oh. Te vas a ir, hombre, ya. Bebé, menéate. Desde la base, andamos con quien. Soma de la mata y se arrebata. Se pone bien sata la gata. Cuando se me pega. Perreando se entrega. Como yo nadie la trata, soy quien la maltrata. Se vira de espalda y me mata. Cuando se me pega. Perreando se entrega. Pégate a la pared. Báilame de frente y mírate otra vez. ¿Qué es lo que tú tienes, baby? Yo no sé. Pero quiero castigarte y darte otra vez. Pégate, pégate a la pared. Báilame de frente y mírate otra vez. ¿Qué es lo que tú tienes, baby? Yo no sé. Pero quiero castigarte y darte otra vez. Prende la locomotora. Las amigas, la asesora, no escoba. Cara de santa malicia de loba. Tiene tres empleadas, ella no toca la escoba. Pero la jefa me agarra y bota fuego en la escoba. Diecisiete piquetes, cuatro juguetes. Ha tenido tres maridos. Todos con salventes. La baby promete. Y pa' que respeten el tíguere y el león. Un aguacero de brillete. Tú me dices y nos vamos. O nos quedamos y de nuevo lo intentamos. Y la furia la sacamos. Tú y yo pegamos. Y enseguida nos besamos. Y adivina qué hacemos. ¡Chingo! Pégate a la pared. Báilame de frente y mírate otra vez. ¿Qué es lo que tú tienes, baby? Yo no sé. Pero quiero castigarte y darte otra vez. Pégate. Pégate a la pared. Báilame de frente y mírate otra vez. ¿Qué es lo que tú tienes, baby? Yo no sé. Pero quiero castigarte una y otra vez. Pégate a la pared. Pégate, pégate. Si no, pégala. Y si ya no se deja llevar. Entonces déjala al castigo. Sométele con los diamantes. Pégala. Ella tiene marido. Y por ende está difícil comprenderla. Pero de qué se va, se va. Siendo como un timillo doblepudo. Se te escuche, ya quiere. La baby es una carifela. Nosotros no jugamos. Y si tu novio se aparece, se muere. Pero de qué se va, se va. Siendo como un timillo doblepudo. Se te escuche, ya quiere. La baby es una carifela. Nosotros no jugamos. Y si tu novio se aparece.